Saludos, ¿qué tal? Iniciamos nuestros servicios informativos abriendo una semana más aquí en Radio Televisión Bogán. Hoy es lunes 9 de mayo y arrancamos hablando de la Semana Cultural de Veneguera que comienza este próximo jueves en este barrio del municipio y que de alguna manera servirá para dar el pistoletazo de salida a diversas actividades festivas que se van a desarrollar en estas próximas semanas. Unos actos que están organizados por la Comisión de Fiestas de Veneguera que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Todo va a arrancar este jueves día 12 con la charla Nutrición Saludable a cargo de Orgiana Ojeda a partir de las 7 de la tarde. El viernes 13 será el turno para la muestra de folclore infantil de las escuelas artísticas de Mogán y el programa Furrunqueando a las 7 de la tarde para a posteriori 8 y media la misa en honor a la Virgen de Fátima y a continuación la procesión de las antorchas por las calles del barrio. El sábado 14, 11 de la mañana, hinchables infantiles y el domingo una de las novedades que será el encuentro de senderismo que se desarrolla a partir de las 9 de la mañana con charlas, talleres, almuerzo y música organizado tanto por la Comisión de Fiestas de Veneguera como por la Asociación Cultural y Medio Ambiental El Cardonal. Estos días ha pasado por nuestros estudios Ángelo Jiménez, él es miembro de COFIBE y nos hablaba precisamente de una de las grandes novedades de esta Semana Cultural que se desarrolla en Veneguera del 12 al 15 de mayo. Colofón será el domingo 15 a las 9 de la mañana un encuentro de senderismo en el cual organizamos la Comisión de Fiestas y la Asociación Cultural y Medio Ambiental El Cardonal. Sacamos tres distancias diferentes y en las que esperemos que todo el que esté interesado y se quiera apuntar sin problema ninguno se ponga en contacto con nosotros. En redes sociales, en la página de la Comisión de Fiestas de Veneguera y ahí aparecen todos los datos del número de teléfono de contacto y después también en el supermercado de Veneguera y en el gimnasio municipal de Moab. Volveremos a lo largo de la semana a destacar estos actos de la Semana Cultural de Veneguera. Cambiamos de asunto y hablamos de formación. Esta es relativa al ámbito náutico-pesquera y es que el Ayuntamiento de Moab vuelve a apostar por la formación en este sentido y organiza seis cursos gratuitos de formación profesional náutico-pesquera. Y es que desde hoy hasta el próximo 21 de mayo el Ayuntamiento de Moab abre la inscripción para los siguientes cursos de formación. Y es que desde hoy y hasta el próximo 21 de mayo el Ayuntamiento de Moab abre la inscripción para los siguientes cursos de formación profesional náutico-pesquera como son formación básica en seguridad, formación sanitaria específica inicial, reservas marinas, contaminantes del medio marino, biodiversidad marina, otras especies marinas de interés, especies marinas de interés pesquero. Estas acciones formativas son gratuitas y las organiza el consistorio con financiación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y el Gobierno de Canarias dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Gran Canaria y en colaboración con EuroCIPI. El relevo generacional es clave para la supervivencia del sector marítimo pesquero y en esto se juega un papel clave en la formación. Las acciones comienzan el próximo 23 de mayo con el curso de formación básica en seguridad y para inscribirse en cualquiera de los cursos las personas interesadas deben tener cumplidos los 16 años y en caso de ser menor de edad aportar la autorización de sus padres o tutores legales. La inscripción se puede realizar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogam o también de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía tanto de Arquineguín como de Mogam. Para esta última modalidad es necesario solicitar cita previa en la web municipal. Nos cuenta más detalles de estas acciones el concejal de pesca del Ayuntamiento de Mogam, Víctor Gutiérrez. Desde hoy hasta el día 21 de mayo el Ayuntamiento abre inscripciones para los cursos de formación profesional náutico-pesquera. Entre los cursos se encuentran, son seis cursos que entran formación en seguridad, formación sanitaria, reservas marinas y reservas del área de nuevas especies. Sí, son cursos gratuitos que para la regeneración de nuevas flotas tendrían que tener estos cursos para poder acceder al mercado laboral de la pesca. Está claro que el Ayuntamiento de Mogam hace una apuesta grande por la pesca y por el sector pesquero y por esto sacamos estos cursos para que se accedan a todos los vecinos y vecinas de Mogam a estos cursos. Y comenzarán después del día 21. Yo creo que según estén elaboradas las listas, se publicarán y se empezarán los cursos. Estas personas que quieren inscribirse los cursos pueden hacerlo por la sede electrónica o de manera presencial en Arginiín y en Mogam, siempre con cita previa. Bueno, pues toda esa información también siempre lo comentamos dentro de la información local la pueden obtener ustedes en www.mogam.es. Hablamos ya de cultura y del cierre de las actividades que el Ayuntamiento de Mogam conmemoraba con motivo del Día del Libro. Todo se cerraba el pasado viernes con la décima edición de la Feria del Libro. Y es que después de dos años de parón por la COVID-19, Mogam recuperaba la Feria del Libro celebrándose su décima edición en la Plaza Peregadote de Arginiín. Autores, estandes, librerías y talleres se dieron cita en el evento, broche final de estas actividades organizadas por el Ayuntamiento a través de la red de bibliotecas municipales y que comenzaban el pasado 21 de abril. Continuamos hablando de la exposición Inspiración y Creatividad que llega al edificio de Servicios Sociales en Arquineguín. Esta exposición que llega de la mano de la Asociación Pasión y Diseño y que se encuentra en el edificio de Servicios Sociales hasta el próximo 13 de mayo. La muestra se compone de los trabajos realizados en los últimos 11 años por las integrantes de esta asociación en talleres, cursos y pasarelas de moda. Se exponen prendas de ropa realizadas con materiales como la muselina, la rafia y otras que se incluyen dentro del calado tradicional. También tocados, bolsos, tildas, accesorios de vestir y también fabricados otros con materiales reciclados. De lunes a viernes se puede visitar. En horario de mañana, volvemos a repetir, en el edificio de Servicios Sociales en la calle de Masco número 9 en Arquineguín. Dejamos atrás la información de ámbito local. Conocemos ya otras informaciones de carácter nacional, regional y también deportiva porque ha sido tras este fin de semana tenemos también información con nuestros representativos a nivel regional. Todo eso ya de la mano del compañero Jorge Cruz. Así es compañero, vamos ya con toda la información nacional y regional y comenzamos hablando de Canarias y de los datos de absentismo laboral. Y es que Las Islas es la comunidad autónoma donde más baja el absentismo laboral durante el cuarto trimestre del pasado año 2021. Sin embargo, según el análisis trimestral de ADECO, se mantiene como una de las regiones con el mayor índice de todo el país. En concreto, ocupa la octava posición con casi un 7% a un punto porcentual de la región con la mayor tasa de absentismo del país, que es Asturias. El sector industria es el más afectado por el absentismo laboral en el cuarto trimestre de este pasado 2021 con un 6,8%, pese a haber disminuido su tasa un 0,2 puntos porcentuales con respecto al anterior trimestre y un 0,1 con respecto al cuarto trimestre de 2020. En contraste, el sector de la construcción es el menos afectado con una tasa del 5%, donde más ha crecido el absentismo en el último año ha sido en los servicios, ya que tiene una tasa del 6,6%. Cambiamos de asunto, hablamos de migración porque tenemos que hablar nuevamente de una tragedia en la ruta canaria y es que se han contabilizado al menos 44 emigrantes muertos, ahogados este pasado domingo en las costas de la ciudad atlántica de Bojador, en el oeste del Sáhara Occidental y a 190 kilómetros al sur de Layún, cuando intentaban llegar en una patera a las españolas Islas Canarias. La portavoz del colectivo de defensa de los migrantes Caminando Fronteras, Elena Maleno, informó en su cuenta de Twitter de que siete cadáveres de estos emigrantes fueron rescatados y trasladados a la morgue, mientras que el resto están todavía en el mar. Según ha agregado, otros 12 emigrantes que se encontraban en la embarcación siniestrada sobrevivieron al naufragio y fueron arrestados por las autoridades marroquíes. La activista no reveló las nacionalidades de las víctimas ni se encuentran entre ellas niños y mujeres. Momento para hablar ahora también de la predicción meteorológica porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por temperaturas altas de hasta 34 grados para la jornada de este lunes en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. La alerta estará en vigor desde la 1 del mediodía y hasta las 7 de la tarde del lunes y afecta también a las cumbres este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria y también a la isla de Fuerteventura. El calor, según apuntan, se notará especialmente en zonas de interior de ambas islas y en la vertiente sudeste de Gran Canaria. Así que mucha precaución con el sol y el calor que va a ser en la jornada de este lunes en Canaria. Momento ahora para los deportes. Tenemos que empezar hablando de la conquista del Lenovo Tenerife que se proclama bicampeón de la Basketball Champions League, la Liga de Campeones. Un triunfo incontestable ante el Baxi Manresa por 87-98 en Bilbao y que lideró el base brasileño Marcelinho Huertas con la friolera de 14 asistencias. El base brasileño, MVP de la final, fue el que engrasó el triunfo canario que con esta victoria es el vencedor de la primera y la última Basketball Champions League pero a él colaboraron todos sus compañeros. Una tarde impresionante de acierto por encima del 65% en tiros de campo, 73 en tiros de dos y casi el 55 en triple. Por su parte, el club baloncesto Gran Canaria sorprendió a un tibio Valencia en territorio isleño con un contundente triunfo 89-83 que le vuelve a colocar en zona de playoff gracias a la victoria en paralelo del Juventud Badalona frente al Lucán Murcia. La exhibición del norteamericano John Schurna con 29 puntos conjugada con la capacidad atlética de Diop en la zona, 13 puntos en un solo cuarto, permitieron frenar al Valencia Basque y obtener esa importante victoria de cara a colocarse en esa zona de playoff por el título de liga. Y terminamos hablando en este bloque deportivo de la Unión Deportiva a Las Palmas que el pasado viernes disputaba un nuevo compromiso liguero en el estadio de Gran Canaria ante el Club Deportivo Mirandés y lo hacía con victoria por la mínima con gol de Jonathan Viera, un triunfo que le permite a los amarillos reducir la distancia con respecto al playoff que marca el Real Oviedo, equipo que empató en su visita a la Rosaleda ante el Málaga y que aprieta aún más esa pelea por entrar en esa sexta plaza que da derecho a disputar la promoción de ascenso. Recuerden también que está metido en esa pelea la Ponferradina, equipo que ganó esta jornada y que se mantiene por encima de la Unión Deportiva a Las Palmas. Este próximo fin de semana los amarillos visitarán a la Corcón en una jornada que puede determinarse como clave de cara a esas aspiraciones por entrar en promoción y pendiente a la Unión Deportiva a Las Palmas. Solo le vale la victoria y pendientes, como decíamos, de que el Real Oviedo pueda volver a pinchar, en este caso en una nueva jornada, dentro de la Liga Smart Bank. También pendiente de lo que haga el Club Deportivo Tenerife que este lunes disputa su compromiso liguero ante el Girona. Una victoria blanqueazul podría también apretar mucho más la zona baja de esa promoción metiendo al Girona en la pelea que ahora mismo es quinto clasificado. Por el contrario, el Club Deportivo Tenerife, en caso de ganar, podría dar un paso de gigante ya para prácticamente sellar su participación en la promoción de ascenso a Primera División. Pero bueno, todo ello habrá que verlo a partir de este lunes y el próximo fin de semana también con el compromiso de la Unión Deportiva a Las Palmas y que se lo contaremos aquí. De momento, nosotros llegamos hasta el punto final de este repaso informativo. Ahora siguen informados con el resto de la actualidad de Mogán. Gracias, Jorge. Tiempo ya de deportes también aquí en Mogán y arrancamos hablando de fútbol y del gran choque que había este domingo en el Municipal de Arguenín correspondiente a la vigésima o séptima jornada del reto Iberdrola y se citaban los dos equipos gran canarios de esta categoría. El Femarguín y Spal Gran Canaria recibían al Juan Grande, un partido que registró sin duda la mejor entrada de la temporada y que se saldó con victoria visitante 0-1. Un gol de Mar Rubio en la segunda parte le daba la victoria al equipo del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana. Una victoria que al Juan Grande le sirve para prácticamente dejar sellada su permanencia un año más en esta categoría y que al Femarguín le sigue dejando en la décimo plaza con 34 puntos a 5. del descenso directo a la tercera red quedan tres jornadas y tendrán que seguir remando para conseguir el objetivo de estar un año más en esta categoría. Las nuestras viajarán hasta Madrid en la próxima jornada. Las visitantes ayer recibirán en casa al Córdoba. Y del fútbol femenino vamos a la petanca porque seguimos de enhorabuena con el club petanca El Carmen que sumaba durante este fin de semana un nuevo éxito logrando ser campeones de la Copa Presidente y que se unen ya a los éxitos recientes como fue el Campeonato de Gran Canaria y el Campeonato de Canaria. Juan José Santana, Gaumet y David los grandes protagonistas nuevamente de este nuevo éxito del club petanca El Carmen que ya prepara la cita a nivel nacional próximamente. Dejamos el deporte y nos marchamos ya a conocer la previsión metrológica para las próximas horas. Indicaban que durante el fin de semana iban a subir las temperaturas. Así han sido, quizás menos de lo esperado pero hay un aviso amarillo para las próximas horas. Las temperaturas mañana podrán alcanzar hasta los 34 grados centígrados. Conocemos ya la previsión para este martes. El tiempo en Canarias para este martes se esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas más occidentales y con intervalos de nubes altas y medias en las islas orientales. Calima afectando principalmente a Lanzarote y Fuerteventura así como a medianías y cumbre de Gran Canaria haciéndolo en menor medida en Tenerife. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso especialmente en medianías y zonas altas donde podría ser localmente notable. Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso especialmente en costas se alcanzarán entre los 32 y 34 grados en zonas de interior del sur de Gran Canaria y Fuerteventura. Viento flojo de componente este en costas en medianía, viento del sur moderado con intervalos de fuerte en zonas altas sin descartar rachas muy fuertes en cumbre de Tenerife y La Palma. En Gran Canaria, intervalos de nubes medias y altas calima en medianías y cumbres orientadas al sudeste más probable durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso especialmente en zonas de interior del norte donde el ascenso podrá ser localmente notable. se alcanzarán hasta los 34 grados en medianías del sur viento del nordeste flojo tendiendo a viento variable flojo durante la mañana más intenso en el extremo sur en medianía, viento del sur con intervalos de fuerte en zonas altas. Y en nuestro municipio, en Mogán para este martes se esperan cielos totalmente despejados con esa ligera calima que afectará principalmente en la segunda mitad del día y las temperaturas van a ascender tanto de las mínimas como las máximas se esperan 1.21 grados de mínima y 32 de máxima. Hasta aquí nuestra cita con nuestros servicios informativos nada más como siempre les recordamos más información municipal en la web www.mogán.es redes sociales del Ayuntamiento de Mogán y también aquí en la de Radio Televisión Mogán nada más gracias como siempre por la atención prestada hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!